¡Aplausos! 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 ¡Jura usted ante el dedo de sus padres! ¡Jura usted ante la patria y el pueblo de Venezuela! ¡Defender la Constitución y las reyes de la República! ¡Juro por nuestros compañeros de lucha, los que aún en medio de las peores adversidades han tenido la bandera de la realidad a la pátina, de la no rendición, de la no traición, de la no caída, de mantener la frente de alto, digna, digna. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!